Sí, eh, perdón, disculpe. Buscamos al señor Emilio Palacios. ¿A don Emilio? ¿Y como para qué? ¿Por qué? ¿Para dónde? Somos de la PGJ, soy el comandante Darius. ¿El comandante Darius? No, ya, ya. Es este, no me digas. A ver. Ay, como que se puso cremito. Ábrame la puerta, por favor, porque si no, usted está impidiendo un orden judicial. No, permítame, yo no estoy impidiendo nada. Lo que usted ve aquí es que esta junina es muy nice, muy nice. Entonces, de repente, los rateros se inflazan de policías, o viceversa y se meten y entonces la mía ganó la tele. ¡Vámonos! 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 ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué pasó, papá? ¿Y ahora por qué se me cierran? ¿Ya no puedo andar en moto tranquilamente con mi hijo? ¡Pichar! Chaparro, súbete. ¡Cuídate mucho, por favor! Sí, Berturo. Compañero, compañero, vámonos. Abelardo, gracias, hermano, te luciste, ¿verdad? Faltaba más, faltaba menos, don Alan. Entonces, a por el nuevo oficio de la paternidad. Ándale, suerte. ¡Vámonos!